Música Amigos de la TV, muy buenos días, tardes o noches, según se la hora en que usted esté entrando visitarnos aquí en nuestro sitio en holatv.com.mx y bueno, una semana más que acudimos a nuestra cita en este programa que hemos denominado Hombres y Mujeres en la Ciencia y que busque llevarles a ustedes todo el acontecer y las investigaciones a las personas que hacen ciencia aquí en Baja California Sur me acompaña hoy, además muy agradecido doctor, que nos haya dedicado un poco a su tiempo el doctor Alfredo Bermúdez, quien es oriundo aquí de estas tierras de Baja California Sur cuya familia llegaron y son pioneros en una parte que se denomina el Valle de Santo Domingo en Ciudad Insurgente, gente de mucho trabajo, agricultores y bueno, aquí el doctor optó por irse ahora a Biología Marina, no tengo entendido en Ciencias del Mar en Ciencias del Mar, que bueno, es la otra alternativa para Baja California Sur ante el problema de escasez de agua que se tiene ya históricamente en nuestro estado entonces, volteando a ver, uno de los mares más ricos del mundo Baja California Sur tiene esa cualidad, tanto en el Pacífico como en el Golfo tenemos especies únicas, endémicas y bueno, tenemos una cantidad de organismos vivientes que bueno, ya el doctor nos seguirá explicando un poquito más porque yo no sé mucho de esto, pero la idea, doctor, es que nos platiques cuál es el área de investigación que usted está tomando Pues, con la apertura de la nueva carrera esta de Fuentes de Energía Renovable dentro del área del conocimiento de Ciencias del Mar nos estamos enfocando por este lado investigación en aplicaciones de Fuentes de Energía Renovable y una de esas aplicaciones es la desalación de agua de mar entre varias otras que estamos viendo por ahí en el grupo ¿Cómo pudiéramos definir lo que es una Fuente Renovable? Normalmente nos vamos a, así como que nos queda duda, ¿no? Bueno, pues el petróleo no es renovable porque se acaba, ¿no? Es obvio, y aparte pues que trae una bola de consecuencias nocivas para la vida a la larga si no se utiliza adecuadamente ¿Por qué buscar Fuentes Renovables en los mares? Bueno, primero, déjame aclarar tres conceptos ahí que se utilizan de forma, pues casi como si fueran sinónimos la energía renovable, la energía alternativa y la energía sustentable que uno, pues en el hablar cotidiano los usamos como si fueran la misma cosa pero hay diferencias, ¿no? y yo creo que muy importantes actualmente la gran mayoría de la energía que utilizamos proviene de combustibles fósiles entonces, todo lo que no sean combustibles fósiles petróleo, carbón, gas natural, algunos otros compuestos bituminosos todo lo que no sean combustibles fósiles son fuentes alternativas y allí, pues van las renovables pero van otras que no son renovables como la energía nuclear, que pues como el petróleo hay un recurso finito, una cierta cantidad de mineral nuclear que se puede utilizar como combustible en plantas nucleares y si nos acabamos ese se acabó, no es renovable luego están las renovables en sí que tienen su origen en fenómenos de la naturaleza y se están regenerando continuamente de forma natural y ahí están todo el tiempo el sol, por decir algo, ¿no? el sol que da origen a los vientos a las olas, a la energía hidráulica a la biomasa, fotosíntesis, todo esto toda esa energía viene del sol todo eso es renovable las mareas la energía geotérmica todas estas son renovables son flujos naturales de energía y ahí están regenerándose y la última la energía o la energía sustentable que eso tiene más bien que ver con las consecuencias y el modo de explotación de un recurso y el grado de impacto que puede tener la naturaleza así es, el impacto la vida diaria un mismo recurso puede ser aprovechado de forma sustentable o de forma no sustentable aunque sea renovable o no un ejemplo de esto es la biomasa si tenemos un plantillo de no sé, caña de azúcar que nosotros utilicemos para energía para producir etanol, por ejemplo si nosotros lo manejamos pues cosechamos, volvemos a plantar cosechamos, llevamos el ciclo de forma adecuada ese recurso es sustentable y se puede mantener indefinidamente pero si no lo cuidamos si cosechamos y nunca lo volvemos a plantar y no le damos los cuidados pues lo vamos a cosechar una o dos veces tal vez y hasta ahí a pesar de que es el mismo recurso ahí depende de de cómo se explote cómo se maneje y las consecuencias que pueda tener su uso entonces esas tres esas distinciones yo creo que es importante tenerlas y por qué usar las fuentes renovables el uso de combustibles fósiles tiene impactos en el medio ambiente definitivamente sí gases de efecto invernadero y algunos otros contaminantes que afectan el ambiente local exacto las fuentes de energía renovable además de la bondad de estarse regenerando no implican emisiones en los niveles que se presentan con el uso de los combustibles fósiles exacto esas son las principales ventajas bueno además el sol por ejemplo pues lo tenemos disponible de forma local ya lo ves el viento y aquí mucho mucho sí claro el viento son recursos locales a diferencia del petróleo por ejemplo que está concentrado en ciertos países y genera conflictos entre bastantes las naciones todo esto entonces las energías renovables son un poco más más amables más democráticas digamos están distribuidas más uniformemente menos concentradas exacto que los combustibles fósiles claro cuando hablamos de energía por ejemplo hace poco leía en un artículo publicado en una de las redes sociales que Inglaterra por ejemplo y Escosa y otros países de Europa están usando un tipo de turbinas que son sumergibles y que aprovechan los flujos y reflujos de las mareas para generar para generar automáticamente sin broncas sin tener que usar represas y cosas de esas energía y esa energía sería sustentable por decir así sí es este de nuevo tiene mucho que ver con cómo se explote el recurso para aprovechar la energía de las corrientes ya sea corrientes que se generan por mareas por ejemplo hay varias maneras de hacerlo yo creo de las que causan menos impacto es esta forma con turbinas como si fuera un aerogenerador una turbina eólica pero abajo del agua a fin de cuentas los dos son fluidos de diferente densidad y el principio es el mismo entonces se puede aprovechar perfecto volviendo abajo a California Sur sabemos que tenemos sol como dijimos hace rato a la vez que en verano temperaturas muy altas tenemos algo de vientos en algunas partes sobre todo en el área del Pacífico que es donde hay viento guerrero negro por aquí aparte más o menos y que otras energías tenemos aquí que podamos utilizar que ya se explotan actualmente pues el sol que ya lo mencionamos casi a cualquier ranchería donde vaya uno tiene paneles solares ahora los programas de gobierno han tenido un alcance grande tenemos ya en Santa Rosalía una planta considerable de energía solar fotovoltaica y está a punto de inaugurarse aquí atrás en el parque industrial una planta mucho más grande la más grande de Latinoamérica de energía solar fotovoltaica se explota ya también en el estado la geotermia la energía geotérmica en las tres vírgenes en las tres vírgenes así es son 10 megawatts de potencia instalada creo que tiene un proyectito para ampliarlo un poquito más pero hasta donde se tiene evaluado el recurso se está haciendo lo que se puede al tope está al tope a menos que se encuentren nuevos yacimientos de agua caliente o de vapor en el subsuelo se está explotando todo lo que lo que hay ahorita el viento también hay algunos aerogeneradores por aquí por allá pequeños y uno de escala pues ya mayor considerable en Guerrero Negro precisamente exacto y en algunos otros poblados costeros principalmente del pacífico aunque de menor escala pero otro potencial pues estamos rodeados de agua de mar así es y como decíamos algo tiene que haber ahí algo bastante grande entonces se puede extraer energía del oleaje de las corrientes marinas de las diferencias de temperatura entre la superficie y las capas inferiores del mar y también de las diferencias de salinidad pero en esta parte aunque estamos rodeados de agua de mar no tenemos todavía los estudios para saber los potenciales pero pues la energía está ahí vemos las olas cuando vamos entonces esa energía está ahí hay que cuantificarla para saber cuánto le podemos aprovechar claro cuando hablamos de energía solar yo recuerdo el proyecto aquel soltán famoso que llegó a funcionar de hecho y al menos yo hasta la fecha no me explico qué pasó porque de repente fue abandonado me acuerdo que era una empresa alemana con un construcción mexicano y llegaron acá en las barracas acá en el norte del estado donde hay son casi los 365 del año hubo serios estudios durante muchos años y nunca supimos qué pasó pues no está del todo claro la respuesta que uno obtiene depende a quién le pregunte claro porque pues fue un proyecto muy grande de completamente vanguardista para su tiempo estamos hablando de hace 40 años exactamente y aquí entonces era un proyecto que conjuntaba la experiencia de la parte mexicana en desalación de agua de mar y la experiencia alemana en desarrollo de tecnología solar entonces era un proyecto muy interesante que pues sí se instaló la parte técnica funcionó pero pues así de la noche a la mañana el proyecto paró y quedó abandonado y quedó abandonado y pues las instalaciones fueron saqueadas después pues se vino a desmontar lo que quedó después del saqueo pero pues tal vez una de las razones que influyó en eso fue el clima político de la época coincidió más o menos con el boom del petróleo en México entonces pues ya soy rico tengo petróleo esto sí yo no tengo por qué andar experimentando con estas tecnologías exacto entonces el gobierno probablemente sacó las manos por esa por esa razón además pues también el factor social puede haber jugado un papel importante este proyecto estaba en una comunidad pesquera y pues abastecía las necesidades energéticas del poblado con energía solar pero no está claro qué papel jugó esa comunidad en el proyecto tal vez fue un proyecto un tanto impositivo en el sentido de se va a hacer aquí lo necesiten o no o lo quieran o no exacto entonces esa es otra parte que puede haber jugado un papel importante también claro ahora con los costos bueno hemos visto que cada pues ya por lo menos ya vamos en el tercer gasolinazo del año este la energía los combustibles son cada día más costosos más en Baja California porque hay que cargar esa parte del flete y bueno traerlo hasta acá y almacenarlo es todo un rollo y obviamente el gas natural todavía está en muchas partes en fase de experimentación he visto cómo funcionan algunos refrigeradores con gas que funcionan más tan bien se usan en algunas rancherías precisamente pero bueno sigue siendo costoso traer la luz por ejemplo es carísimo abajo en California Sur entonces tengo entendido que están buscando alternativas para ser autosuficientes y bueno si nos cuesta cablear desde el macizo continental un ducto especial para traer la luz hasta acá nos cuesta muy caro bueno a lo mejor pudiera ser y ahí me gustaría que nos explicaré a la gente que nos ve qué alternativas tenemos reales prácticas que pudieran ponerse a funcionar lo más pronto posible para sustituir poco a poco o de una vez total esa dependencia de una compañía que bueno tiene un costo muy elevado para los californianos así es pues como como dices Baja California Sur está en una situación muy particular en cuanto al abastecimiento de electricidad una situación que no tiene ningún otro estado del país porque somos una red aislada no estamos conectados a la red nacional y de hecho en el estado no hay una sola red que abastezca a todo el estado hay tres una que es la principal que llega de San Lucas a Floreto más o menos una alrededor de Santa Rosalía y una más alrededor de Guerrero Negro y la parte sur de Baja Norte también la abastecen de ahí mismo pero pues para como no estamos conectados al sistema nacional entonces toda esa electricidad se tiene que generar aquí claro y entonces hay que traer los combustibles para hacerlo lo que se mencionaba entonces eso pues hace muy cara la generación de electricidad en Baja California Sur es es un contaminante porque aparte el combustible que es lo que sobra y queda del petróleo así es es un subproducto de la refinación y al que le sacaron todos los ligeros el lice la gasolina la turbosina etcétera lo que queda ahí abajo ese residuo es más o menos el combustóleo claro entonces pues son todos los pesados y las cosas que no queremos en los combustibles ¿no? entonces pues sí los combustibles que utilizamos aquí para generar electricidad además de que son caros porque hay que traerlos de fuera pues la calidad no es la mejor no es la mejor ¿y qué alternativas tenemos aquí? obviamente la energía solar ya empieza a despuntar como una muy buena opción así es todavía es un poco cara tengo entendido la tecnología se instala las pilas y todo eso algunos proyectos que tienen algunas empresas privadas para en casas locales que ya están funcionando como piloto poder conectarse y bueno imagina tienen algo que se llaman como alternativa o sea de hasta cierto consumo entra automáticamente la energía solar y lo que sobra se regresa a Comisión Federal así es el esquema que existe ahorita para usuarios residenciales claro es se llama de medición neta bueno es un contrato que celebra uno con Comisión Federal si es para un sistema residencial es meramente un trámite dos hojas y listo y en lo que consiste es en que pues tiene uno su sistema solar en su casa o en algún negocio claro y le alimenta una energía al consumo del edificio por dos partes del lado de CFE lo normal como estaba y del lado del sistema solar o de cualquier otra fuente renovable aquí para nosotros pues la solar es la más viable cuando consumimos menos de lo que el sistema solar genera ese excedente se manda a la red y pues alguien más lo usa en ese momento y cuando nuestro sistema solar produce menos de lo que consumimos pues la diferencia viene de la red y hay un medidor que está registrando ese flujo cuánto se mandó a la red y cuánto se jaló de la red y al final del periodo de facturación con esas lecturas CFE saca su recibo por la diferencia neta no importa cuándo se consumió no importa si en la noche no me abasteció exacto a final de cuentas lo que importa es nada más la diferencia neta entre lo que se exportó a la red y lo que se tomó de la red ¿es conveniente? ¿es atractivo financieramente? depende del nivel de consumo del usuario no es atractivo para todos a mí me acaba de llegar mi recibo el último ahora en septiembre ya en la nueva tarifa en la reclasificación a la 1E felizmente y en el escalón más bajo de esa tarifa el kilowatt hora cuesta 57 centavos lo cual es muy muy bajo claro por el contrario a un usuario que esté en la tarifa DAC la tarifa de alto consumo ese usuario el kilowatt hora en septiembre le costaba poquito menos de 4 pesos es una diferencia muy grande entre esos dos niveles de consumo para un usuario que esté en la tarifa DAC le conviene generar con energía solar poner su sistema porque lo puede hacer más barato que comprarle electricidad a CFM pero para este otro usuario que esté en el escalón más bajo de consumo no hay por dónde justificarlo a menos que el usuario diga yo lo tengo porque lo quiero tener pero los billetes no lo justifican no lo justifican ahora entonces ¿cuál sería la alternativa de muy bajo costo o de costo cero para los californianos según todo para poder ya no depender de ese tipo de energías pues antes o en paralelo a la búsqueda de fuentes alternativas que nos cuesten menos que contaminen menos etcétera está el ahorro y el uso eficiente de energía y esto aplica para todo no solo para la energía para el agua hasta para nuestro dinero usar de la mejor manera los recursos que ya tenemos exacto si eso no es suficiente o si se quiere cambiar bueno pues también considerar otras otras fuentes pero el ahorro y uso eficiente es obligatorio independientemente de donde venga la energía no podemos darnos el lujo de estarla desperdiciando ¿hay una cultura aquí en Baja California sobre el ahorro? en algunas cosas yo creo que el tema del agua nos lo han estado recordando por mucho tiempo entonces yo creo que ya hay más o menos una conciencia del agua desde los niños más pequeños en la escuela hasta los adultos ya algunos que nos tocó crecer con aquella campaña del cierrale a la llave de hace no sé 30 años o algo así entonces este tema no es nuevo entonces en el agua ya hay cierta conciencia me parece a mí pero el tema de la energía es de la electricidad es más es más reciente y yo creo que se ha trabajado menos exacto entonces yo creo que todavía hay mucho tramo que recorrer en la concientización del uso de la energía en la línea de investigación que tiene cuál es la que la que va punteando de las energías aquí en el estado por la facilidad de instalación y la facilidad de operación la energía solar fotovoltaica exacto uno compra sus paneles solares los pone en el techo conecta dos o tres cablecitos y no hay mucho más que eso es relativamente sencillo lo tiene que hacer un especialista obviamente que sepa de electricidad pero y el mantenimiento es muy sencillo también lo único que hay que hacer es quitarle el polvo a las celdas solares y listo pero si uno instala un aerogenerador por ejemplo no sé en alguna comunidad cercana al mar donde haya buen viento pues al tener partes móviles pues necesita un poco más de mantenimiento y de cuidado ese aerogenerador entonces yo creo que la opción más viable ahorita en el estado es la energía solar fotovoltaica a nivel residencial claro ahora cuando hablamos de áreas urbanas pues es muy entendible por los altos consumos que tenemos nos encanta estar con el aire acondicionado el foco prendido y todo lo demás los vehículos también hemos visto curiosamente que de un tiempo para acá no sé si será conciencia o a lo mejor ya se empieza a doler en su bolsillo no se empieza a doler el costo de la gasolina que la gente está buscando alternativas motocicletas motonetas bicicletas es más para moverse lo cual bueno nos hace augurar la posibilidad de que tarde que temprano ya no dependamos de los combustibles en tanta cantidad como hacíamos en los años 70-60 que usaban por los carros a darle gas ahora sí a darle gas al gas sin embargo en las áreas rurales ya de por sí complicadas para subsistir ahora hay un poco de rescate con las oasis y eso ¿qué alternativas se les puede ofrecer para manejar sus energías renovables o sustentables? pues allí es otra situación completamente diferente porque muchas de estas rancherías y comunidades apartadas no tienen acceso a la red eléctrica entonces ahí la opción es generar con una plantita de diésel o gasolina o generar con energía solar o con el viento esas son las opciones o la leña que tampoco o la leña para generar electricidad se usa poco pero para cocinar pues en las rancherías y fuera de la ciudad pues todavía es muy utilizada exacto estaba escuchando y leyendo precisamente también sobre las famosas estufas solares algunas alternativas que hay en el tren ¿funcionan? ¿son realmente funcionales? sí, sí, sí funcionan puede uno cocinar igual como cocina uno las mismas cosas no igual porque toma un poco más de tiempo y hay que ir orientando el sol exacto porque se va muy bien entonces hay que estar siempre tener orientada nuestra concentrador sea para calentar agua para cocinar o lo que sea pero sí se puede ¿se queda algo en el tintero que quiera agregar algo que quiera comentar para la gente que no ve sobre todo pues hacer un poco de hincapié en esto que decíamos del uso del uso eficiente y el ahorro de la energía en general no solo la electricidad de los focos y todo esto sino todos nuestros usos de energía el gas para cocinar para calentar agua no prender el boiler una hora antes de meterse si nuestro regaderazo dura 10 minutos o 5 minutos y usar un boiler de tamaño adecuado usar el carro cuando sea necesario eso nos va a ayudar en el bolsillo y pues un beneficio global para todos al medio ambiente antes de saber esta entrevista ¿hay algún algún proyecto conjunto con el gobierno o sea sé que los gobiernos tanto estatales como municipales aquí en este caso particular de Baja California Sur pues tienen muy presente en su agenda las energías definitivamente en todos los veranos y bueno todo lo que ello conlleva ¿ya existe algún acercamiento o algún plan conjunto para desarrollar energías alternativas o renovables? sí existen programas federales Baja California Sur es de especial interés a nivel federal en la Secretaría de Energía en estas cuestiones y se está platicando ya también con los gobiernos tanto estatal como municipal para ver cómo se le puede hacer para ser más atractivo y ampliar el uso de estas fuentes de energía bueno cuando tenga algún proyecto nos avisa para que la gente también miren lo hemos dicho desde que empezamos la razón de ser de este programa más que que conozcan obviamente a las personas que hacen ciencia es que conozcan de primera mano de una fuente fidedigna todas las alternativas que hay hemos hablado de pesquerías hemos hablado de ecosistemas hemos platicado de economía aquí cómo afecta y cómo influyen cada uno de los investigadores y sus avances que son llevados a la práctica y para que ustedes se acerquen a la universidad a los investigadores aquí estamos como ven son personas comunes y comunes como nosotros con un excelentísimo nivel felizmente y gracias a la política de educación que se ha manejado en el estado tenemos ya cada día doctorados más jóvenes con una visión muy social con un sentido social y que están esperando que me hagan ustedes a platicar con ellos para buscar alternativas de desarrollo tanto económico en este caso de energías renovables que en realidad no es buscar el hilo negro ya está encontrado sino aprender a utilizar el hilo negro para que sea negro y nos dure más tiempo lo que nos agradezco muchísimo de veras que nos hayas atendido y ustedes amigos pues ya saben aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur hay hombres y mujeres que hacen ciencia todos los días y que esperan su visita para platicar con ustedes para la TV Salvador Castro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!